Bueno, vamos a empezar a estudiar, a meditar, también junto con Adrián von Speyer, este texto pequeño que se titula El triunfo del amor, y son una meditación que hace Adrián, Adrián von Speyer, sobre la Carta a los Romanos de San Pablo, el capítulo 8, que es, digamos, como un capítulo también tradicionalmente reconocido y famoso por su referencia al amor. Entonces, lo primero que hay que comprender, retomando algunos puntos fundamentales que Fon Baltasar, su compañero de misión, coloca a manera de prólogo a este texto, son tres. Que sí es importante meditar, sobre todo en estos tiempos, en la victoria definitiva del amor que profesa el Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. ¿A esto a qué se refiere? Por un lado, a que solemos considerar que el mundo cada vez está peor, pareciera que todo se desmorona, y que incluso la presencia de Dios es cada vez más oculta, por decirlo de alguna manera. Pero uno tendría que meditar más a fondo, para poder vislumbrar, o contemplar, justamente, la victoria de este amor. Es una victoria definitiva, que es de este amor que profesa, como dice Baltasar el Padre, por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Así que, en primer lugar, no podemos dejar de lado que nada puede perturbar esta incesante difusión de tal victoria. O sea, aunque nosotros veamos ciertas cosas, o aunque nos parezca que el mundo va de cierta manera, lo real es que la difusión de la victoria del amor sigue su marcha. Lo vimos ayer, si recuerdan, en la primera lectura. Para que mi salvación llegue, en el libro de Jeremías, de Isaías, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces, esta victoria definitiva del amor, nada ni nadie la puede frenar. Es una marcha triunfal. Y es eso en lo que nosotros queremos meditar. O sea, ver el amor, no sólo ya como una realidad abstracta, es decir, a contemplar el amor precisamente como una marcha triunfal, no como una marcha que en efecto nada ni nadie puede, en este sentido, frenar o detener. De tal manera que debemos avanzar en esta marcha triunfal del amor. Eso es lo que, digamos, Adrián von Speyer nos invita a meditar. Y también reconocer que esta marcha triunfal ha decidido escogerlo todo. Ha decidido asumirlo todo. O sea, no sólo lo hermoso, sino también lo desagradable. Así que, en esta época, en la época en la que vivimos, que se ha enamorado de las tinieblas, y que parece enamorada de las tinieblas del error, quizá nada es más necesario que recibir el auxilio divino que nos viene de lo alto. Y por lo tanto, también, en este sentido, tener ánimo. Ánimo de ser nuevamente iluminado y de ser nuevamente dirigido por el Señor. Es decir, por la fuerza y por la luz de la verdad. Así pues, si nos vamos ya directamente con Adrién en el triunfo del amor, comienza hablando de un apartado que es la separación. Comienza Adrién von Speyer hablando de la separación. Y va a hablar de la Carta a los Romanos, el capítulo 8, de los versículos 1 a 11. Y va a ir meditando versículo por versículo. Entonces, en el primer versículo dice, ninguna condenación pesa ahora sobre los que están unidos a Cristo Jesús. Este es, digamos, como el centro de la meditación. Ninguna condenación pesa ya sobre los que están unidos a Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, este versículo lo que va a meditar o vamos a meditar con Adrién von Speyer es el siguiente. En la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación pesa ya sobre los que están unidos a Cristo Jesús. Lo primero que menciona Adrién es algo muy importante. Habla del ahora. Dice, el ahora, en este sentido, cuando se menciona el ahora, dice, designa un momento. El ahora es un momento decisivo. Es el momento a partir del cual lo nuevo hace su aparición. Este ahora no solamente se refiere, por decirlo, a un señalamiento cronológico, a una referencia cronológica precisa, sino que se refiere sobre todo a un acto decisivo. Lo nuevo hace acto de aparición. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es este? Digamos, el ahora establece un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo, esto nuevo que emerge, que aparece dentro de este ahora, es lo siguiente, que ninguna condenación pesa ya. Ha irrumpido algo totalmente novedoso. Se ha inaugurado algo insólito. Ya no pesa ninguna condenación. Este ahora ha dado, pues, ha dado paso, pues, a un nuevo comienzo. A un nuevo comienzo que nos vaya, digamos, revelando la marcha triunfal del amor. Que vuelvo a repetir, una época tan enamorada y tan sumergida en las tinieblas, incluidas las tinieblas del error, necesita recuperar para poder seguir adelante. De hecho, eso es parte de la fundación. Esta es como la línea. Salir las tinieblas para llegar lejos, seguir con el Señor, a la luz de la marcha triunfal del amor. Y este hecho de que ya no pese ninguna condenación, quiere decir que el ahora, el nuevo comienzo, implica también que todo está borrado. Todo ha sido borrado. Se nos ha dado un nuevo inicio. Algo nuevo ha emergido. Esta es la absoluta novedad. Este es el nuevo comienzo. Cuando San Pablo dice, ninguna condenación pesa ahora sobre los que están unidos a Cristo Jesús, está hablando de un acto decisivo, un acto absolutamente radical. El nuevo comienzo ha emergido. Ya no hay condenación. El ahora, como nuevo comienzo, es justamente el acto de salvación. Este es, digamos, como el primer paso. ¿Por qué? Porque este ahora también está en relación con el pasado, pero para liquidar lo pasado, la condenación, dentro de lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La redención. Este es el nuevo comienzo. El nuevo comienzo es la redención. ya la condenación ya no pesa. Simple y sencillamente ha sido borrada. Ya no está, por así decirlo, presente. La redención ahora brota como el nuevo comienzo que a partir de ahora configura todo el acontecer. Por decirlo ya de esta manera, es fundamental que en estos tiempos nosotros retomemos nuestra vida cristiana a partir de la redención, ya no de la condenación. E incluso entender que el nuevo comienzo que el Señor nos ofrece proviene ante todo de entender el evangelio, la buena nueva, a partir, por ejemplo, de la gracia, no del pecado. Lo realmente radical en el cristianismo es la intervención divina, no el pecado. En el centro del mensaje cristiano no está el pecado, está la gracia, o por ponerlo en estos términos. A partir de ahora, todos nosotros, todos nosotros podemos compartir este nuevo comienzo que en efecto proviene de la redención. No es el pecado lo que debe de estar en el centro de nuestra propia existencia humana. Claro, especialmente cristiana, por las referencias religiosas que podemos adquirir. No es lo que está en el centro. Lo que realmente está en el centro de la redención es el amor definitivo de Dios. Es decir, el amor profesado por el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Es esto lo que nosotros debe de funcionar como la orientación esencial dentro de toda nuestra vida, no el pecado. Si lo ven, hoy seguimos a veces dándole al pecado como un lugar especial, incluso, por decirlo así, sobresaliente. Y no es eso lo esencialmente cristiano. Lo esencialmente cristiano, el anuncio, o digamos, el anuncio gozoso que ha traído el cristianismo, la encarnación de Jesús, es que la condenación, el pecado, ya no pesa, no es lo fundamental, ya no es lo primero, ahora lo primero es la redención, la gracia, en pocas palabras, la salvación, por eso urge que los católicos vuelvan a rearticular su vida a la luz de la salvación, a la luz de la gracia, a la luz de lo que reconforta, no a través de lo que pesa, por ejemplo, en este caso, como el pasado. Entonces, este ahora para todos nosotros representa un nuevo comienzo, ¿vamos? el comienzo novedoso de la redención, entonces, ahora ya no hay nada condenable, escuchen bien esto, yo estoy que meditarlo bien, ahora ya no hay nada condenable, reprobable, nada que dé ocasión a censuras, a reparos o a vacilaciones fundadas, ¿por qué? porque ahora la verdad se ha impuesto a todo, el ahora el nuevo comienzo que en efecto como hemos visto en un primer momento, lo que nos transmite es la buena nueva de la redención, ya no pesa ninguna condenación, quiere decir que este nuevo comienzo es el resplandor mismo de la verdad, ¿cuál es la verdad? Dios nos ha amado hasta el extremo, ha venido por nosotros porque nos ama, no ha venido como obligado por el pecado, no es el pecado el que lo ha obligado, no, es la entrega libre que ha hecho porque nos ama, porque nos quiere literalmente como él, y claro, como el pecado es un estorbo, lo quita, pero como de paso, no sé si me explico, lo quita así como de paso, pero el centro, digamos, hacia el que se dirige, es otro, porque esta es la verdad que supera todas las verdades, la verdad es que ahora Dios nos ha dado un nuevo comienzo a todos, a todos nos ha llamado a participar de la redención, de tal manera que entonces, en cada uno de nosotros, el pecado, vuelvo a repetir, ya no esté en primer lugar, ni sea lo central, ni sea lo que ocupe toda nuestra atención, aquí podemos entender una de las frases del Papa Francisco que lamentablemente han sido mal interpretadas dentro de muchas otras, cuando el Papa Francisco ha dicho, es en el pecado donde se da el encuentro con Cristo, ¿por qué? o sea, de entrada, ¿por qué el Papa Francisco afirma que es en el pecado donde se da el encuentro con Cristo? porque ahora vemos, en pocas palabras, que en el pecado, en el acto mismo del pecado, ya no hay condenación, lo que hay en el acto mismo de pecado es salvación, y esa es la verdad, la verdad es que el pecado ya no tiene la última de tal manera que entonces nosotros experimentemos como pecadores esta verdad inaudita que nos transmite el amor invencible de Dios, la marcha triunfal justamente de su amor, antes, antes de este ahora, de este nuevo comienzo fundamental que el Señor nos ha propiciado, ¿qué había en el pecado? Condenación, infierno, condenación, ahora ya no hay condenación, ahora lo que hay es redención, lo que hay es gracia, pues, lo que hay en ese sentido es salvación, por eso, quien está en Cristo Jesús, está en la fuente de toda verdad, lo importante es que nosotros, a pesar del pecado, permanezcamos en Cristo Jesús, que no dejemos que el pecado nos lo quite de vista, o nos pretenda distraer haciéndose pasar, por ejemplo, como una realidad, no vencida, pongamos, digamos, un ejemplo práctico, si yo incurro en un pecado, y pierdo de vista a Cristo, el primer engaño del pecado, es hacerme creer que no está vencido, que no está vencido, porque parece derrotarme frecuentemente, y esto quizá lo hemos experimentado todos de una u otra manera, lo importante aquí, no está en el pecado, está en ver que este pecado ya ha sido derrotado, ¿por quién? por Cristo, él es el que ha derrotado este pecado, entonces, este pecado no puede engañarme, haciéndome creer que tiene un poder sobre mí, porque en realidad, este poder ya no lo tiene, el pecado en este sentido, como dijimos, ha sido vencido, esa es la verdad, entonces, aquí hay como un engaño, porque el pecado nos quiere engañar al experimentar nuestras derrotas continuas, y parece que el pecado toma fuerza, como si fuera algo invencible, no es así, este pecado ya ha sido vencido en Cristo Jesús, por eso lo importante es permanecer unidos a Cristo Jesús, ok, tal vez el pecado a mí me vence, pero Cristo lo ha vencido, no tengo yo por qué luchar con él, no sé si me explico, esto es muy importante, tengo que adherirme con todo mi ser al anuncio de redención, que en efecto el Señor a partir de ahora nos ha transmitido a todos y cada uno de nosotros, por ello ahora el Señor en efecto nos invita a purificarnos, a conformarnos, alimentarnos con la verdad, tenemos que aprender a vivir en la verdad, tenemos que aprender a vivir orientados por la verdad, tenemos que aprender a ser hijos de la verdad, o sea, en este sentido podemos decir hijos de Dios, y la pregunta es ¿por qué? porque sólo a partir de la verdad emerge lo que verdaderamente somos, sólo es que a partir de la verdad la redención manifiesta todo su esplendor, y eso es lo que entendemos por ejemplo como parte del gran mensaje de la redención que es en pocas palabras lo que el cristianismo ha venido a anunciar al mundo que a pesar de que somos pecadores la salvación nos pertenece o no que a pesar de ser pecadores somos hijos de Dios que a pesar de que incurramos en pecado a pesar de nuestras debilidades la marcha triunfal del amor de Dios profesado por el Padre en el Hijo y a través del Espíritu Santo no se ha detenido en pocas palabras cuál es la verdad que Dios nos ama tanto tanto que el pecado no nos aparta de su amor esta es la marcha triunfal hoy tendemos a malinterpretar las cosas por la densidad de las tinieblas que nos envuelve y muchas veces y también en ciertas teologías se le da un peso impresionante al pecado cuántas veces suponemos que por el más mínimo pecado Dios como que está ofendido conmigo como que incluso a lo mejor en la repetición frecuente de un pecado llegamos a pensar que Dios está molesto o que Dios me ha abandonado y eso nos lleva a un espíritu contrario de la hora que Jesús nos quiere transmitir no la verdad es que el pecado no es vuelvo a repetir ni lo central ni lo definitivo porque ahora el estar en Cristo Jesús nos hace ser verdaderamente nosotros mismos hijos de Dios en tanto mensaje de redención hoy me parece evidente que urge que las almas experimenten de nuevo la experiencia de la redención y no que sigamos doblegados ante el peso por ejemplo del pecado porque en pocas palabras el que lleva la cruz es Jesús no nosotros el que cargó con el pecado del mundo con todos los pecados del mundo es Él no nosotros así que cualquier pecado cometido por nosotros ya está clavado en la cruz y es hacia allá hacia donde debemos dirigir justamente nuestra mirada no hacia nosotros mismos por favor esto entiéndanlo si cometo un pecado no tengo por qué dirigirme atención inmediatamente a mí diciéndome que qué malo qué traidor qué infiel qué poca cosa qué indigno no eso es justo la trampa del pecado porque el primer pecado de hecho podemos decir que el primer y más grave pecado es mirarse a uno mismo eso no es el gran pecado de lucifer no es el gran pecado diabólico verse a sí mismo como algo que no se es y esa es la trampa del pecado no en la tentación a dan y eva no el pecado les hace dirigir la atención hacia ellos mismos verse a ellos mismos y perder de vista a dios no es esa digamos la misma estrategia la misma vieja estrategia que el pecado utiliza en cada uno de nosotros no dejemos que el pecado eclipse la redención porque la hora ha comenzado el ahora ya está dado la marcha triunfal del amor ya está en escena ya no es el pecado lo central es la gracia es experimentar la redención por eso el señor dijo yo vine a llamar a los pecadores esto que significa que incluso en el pecado experimentemos la misericordia infinita de dios lo que pasa es que yo estaba hablando digamos desde lo esencial por decirlo así desde el fondo es claro que si se comete un pecado algo pasa por ejemplo algo en mi se altera hay una ruptura con dios pero dios no rompe conmigo y esa es la cuestión objetiva eso es lo que les decía por nuestra cultura o sea en nuestra cultura pareciera que todo depende del peso subjetivo o sea ok rompí con el pecado o cometí pecado entonces mi ruptura mi relación con dios está rota no no porque aunque yo cometa pecado el sigue siendo fiel el me sigue amando y es esta digamos la experiencia radical que hoy debemos de recuperar porque el ser humano contemporáneo está literalmente cansado de cargas véanlo en la vida ordinaria si una persona no logró ingresar a la universidad es su culpa si una persona no logró adquirir el trabajo que buscaba es su culpa en pocas palabras pareciera que ahora los fracasos se le atribuyen a él y lo mismo parece que vivimos en el caso de lo espiritual yo a lo que voy es que debemos partir de lo esencial es decir de la verdad que ilumina todas las cosas y la verdad es que aunque yo cometa pecado aunque yo cometiera el más grave de los pecados Dios no me aborrece ni me rechaza ese es el gran mensaje que le dio a Santa Faustina Kowalska cuando le dice algo tan radical como mientras más pecador es un hombre más derecho tiene a mi misericordia ¿qué está diciendo Jesús con esta radicalidad? que no nos dejemos abrumar por el falso peso que el pecado se quiere atribuir como si el pecado fuera una barrera insuperable que Dios no ha destruido no sé si me explico eso sí pero hay que explicar también claramente que el pecado corrompe el ser y rompe la relación con Dios pero Dios sigue amando claro pero hay que estar más claro en eso a lo que voy es partamos desde el objetivo digamos que es digamos como la mística objetiva de Adrién desde ahí esa tiene que ser como la óptica fundamental o sea mantenerse a la luz de la verdad de que ahora como lo dijo San Pablo ya no ya no pesa ninguna condenación esto es muy radical ¿qué quiere decir? que ahora lo único que tenemos que hacer es recibir la salvación porque esa es una de las tentaciones más fuertes que el pecado quiere establecer nos quiere hacer creer todavía que él tiene peso cuando a la luz de la verdad es que no es así el pecado ya ha sido vencido el pecado ya ha sido literalmente redimido entonces es cuando nosotros debemos lo que les dije al inicio fijar toda nuestra atención hacia la redención este afán en el puritanismo de ver que no cometa la más mínima error que cualquier error o pecado me va a llevar a la condenación etcétera eso es lo que ven justo y te agradezco el comentario donde se hizo el cortocircuito seguimos nosotros estableciendo por decirlo así la relación directa de pecado con condenación ¿sí o no? y esa no es la verdad eso es lo que nos está diciendo San Pablo ninguna condenación pese allá sobre aquellos que están unidos a Cristo Jesús ahora más bien ¿cuál tendría que ser la relación directa que se establecería con el pecado? ¿a dónde nos tendría que conducir el pecado? ¿a la condenación? no a la redención eso es lo católico en primer lugar la verdad es que el pecado ya no conduce a la condenación conduce a la redención esa es la verdad a la luz de la redención ahora esto es la base eso es la base la verdad es que el pecado ya no lleva a la condenación porque el pecado ha sido vencido el pecado ha sido redimido ¿por quién? por Cristo Jesús por eso Cristo Jesús muere y resucita esa es la verdad sí, pero si uno se aferra al pecado a la condenación eso es a lo que voy ahí voy primero digamos lo esencial es que el pecado en la luz de la verdad ya no lleva a la condenación pero algo es cierto si uno no está en la verdad entonces el pecado nos arrastra consigo esto sí en pocas palabras si uno no está con Cristo Jesús uno se va a ver arrastrado por la impotencia del pecado porque el pecado es eso es una impotencia no es una potencia es una impotencia entonces si no estamos arraigados en la verdad la redención no aparece y por lo tanto los pecados nos vuelven a abrumar con su falso peso como si fueran algo en este sentido definitivo entonces es muy importante que nosotros reconozcamos que como dijo nos recordó también Jesús es imposible vivir sin pecado en este mundo es imposible pero eso no significa que nosotros debemos todavía seguir identificando pecado con condenación la renovación actual que se propone a la luz de la misericordia es contemplar el pecado a la luz de la verdad y entender que el pecado ya no lleva a la condenación lleva a la salvación y eso es aceptar la verdad eso es ingresar al ámbito luminoso de la verdad de hecho esa es la renovación del creyente siempre dice arrepentimiento y si hay vista a la verdad seguro esto va a implicar una ascética va a implicar una vida una purificación de vida pero esta es la base bendito pecado en este caso bendito pecado que es digamos la expresión de ser a usted porque no va a crecer ni a superar algo que yo antes era débil por eso claro esta es la renovación del amor entonces la verdad que ahorita acabamos de mencionar y que involucra una hora es que ahora lo que realmente prevalece es la renovación del amor este es justamente como el primer paso ahora esta renovación del amor es una conjunción plena de los tiempos o sea el hoy y el mañana se encuentran en el ahora solo el ayer queda detrás en pocas palabras lo condenable queda atrás a distancia dice como un vestido que uno se ha quitado como un vestido que uno ha desechado entonces ojo a la luz de la verdad esto que nos indica podemos cometer pecado sí pero no tenemos por qué permanecer adheridos al pecado no tenemos por qué permanecer adheridos a esa impotencia más bien la invitación es adherirnos por completo a la verdad de tal forma que el pecado no sea lo que determine mi vida que el pecado no se atribuya a una autoridad que de hecho ya no posee esto no quiere decir que el pecado no trae consecuencias claro que las trae pero la verdad es que el pecado en este sentido no es por decirlo así una entidad poderosa claro eso sí entonces aquí lo que es fundamental es que entendamos que este ahora como renovación del amor también involucra una conclusión ¿qué concluye? lo que había antes ¿qué es lo que había antes? es el dominio el dominio del pecado eso es la radicalidad o sea este nuevo comienzo ¿no? que estamos hablando que es la vida de gracia involucra que en efecto se dé una conclusión la renovación del amor concluye lo que había antes ¿qué es lo que había antes? el por decirlo así el imperio del pecado lo inauténtico del ser el extravío el error las tinieblas pero ahora en realidad esto no es lo que hay lo que hay es luz lo que hay es la verdad la posibilidad al menos de adherirse a la verdad para reconocer en el centro mismo de todas las cosas la redención de Dios o sea el amor de Dios esto es importante ¿por qué? vuelvo a repetir porque se ha perdido de vista un poco el hecho de contemplarlo todo a la luz del amor de Dios como amor por lo regular quizá desde el siglo XVII empezaba a colocarse en el centro una especie de meditación enfermiza con respecto al pecado la condenación el infierno etcétera 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 y esto como que fue eclipsando la meditación desde el amor objetivamente desde el amor lo que decíamos puede ser que yo cometa el pecado más grave pero eso no significa que el amor de Dios se aleja de mí Dios sigue permaneciendo fiel porque en primer lugar lo que nosotros debemos de reconocer es que el no haber comprendido la realidad primera de esta situación es lo que condujo a los herejes a su equivocación ¿por qué? porque en efecto lo primero que conduce es establecer una especie de indiferencia o mejor aún de ingratitud aclaro entonces si ya Dios me ha perdonado mis pecados pues entonces yo puedo realizar cualquier pecado con la plena seguridad de que en efecto estoy salvado ¿no? y ahí donde está el error que para los herejes todo depende de una certeza subjetiva esto es el problema hacer de algo objetivo la obra de la redención algo subjetivo en pocas palabras el error está en convertir a Dios en algo que me beneficia a mí utilizarlo para mis propios propósitos o fines que es un poco el error a mi entender más profundo de Lutero cuando Lutero menciona por ejemplo no tú puedes pecar y cometer miles de pecados pero si tienes la certeza o la fe de que Dios te ha salvado te salvas lo que exalta es la certeza subjetiva entonces ¿qué quiere decir? ¿dónde está el error? que el peso de la salvación lo estoy colocando sobre mí sobre mi dimensión subjetiva en pocas palabras el que se va a salvar soy yo mismo claro teniendo como excusa o como fuente de estímulo a Jesús pero en último término es la dimensión subjetiva la que me lleva a salvarme no sé si comprende aquí no aquí lo que vemos es que en efecto cuando uno contempla objetivamente la realidad del amor lo que sigue son dos cosas admiración y gratitud cuando uno realmente contempla la verdad lo que sigue es adoración y gratitud a la luz de la verdad digamos a esta luz objetiva entonces si hay una conclusión como dijimos ya no la conclusión de lo que había antes entonces ojo ya no es el hombre el que busca una ley para poder conformarse a ella como ocurría antes el hombre busca una ley es más podemos decir que el hombre necesita una ley porque en el antiguo testamento en el centro está la ley ¿por qué? por una razón profunda porque la verdad no se ha revelado todavía por eso necesita una ley pero una vez que la verdad se ha revelado una vez que ha iniciado este nuevo comienzo la ley ya no tiene centralidad porque ahora la vida del hombre perdón está llamada a conformarse a la verdad a emerger a partir de la verdad de tal forma que entonces la verdad ya no es un concepto la verdad redención es un lugar es un lugar para arraigar todo mi ser estamos llamados a emerger a partir de la verdad pregunta ¿cuántas veces la gente se puede sentir terriblemente mal por el pecado cometido que por una parte puede llevar a una purificación pero por otra parte puede llevar a una desesperación que no proviene del Señor ¿por qué? porque se eclipsa la verdad eso es un poco lo que quiero que entiendan o sea la trampa espiritual del pecado a estos niveles profundos está en que nos ahoguemos en el propio pecado que perdamos de vista la redención y por lo tanto que quedemos por así decirlo fuera de la que de la verdad no la verdad entonces ya parece como un lugar un lugar a partir del cual emerger como una criatura totalmente nueva que pasa entonces en este sentido la verdad es el lugar en el cual me espera el Señor ahí me espera el Señor ¿dónde me voy a encontrar con el Señor? ¿en la ley? no y lo vemos las fuertes discusiones que tiene por ejemplo con los fariseos una de las cosas que Jesús les muestra es que no está mal cumplir la ley es bueno cumplir la ley pero esa no es toda la verdad ¿si me explicó? es como si hoy el Señor nos dijera está muy bien ir a misa está muy bien cumplir con la vida sacramental pero si solo nos limitamos a eso no sirve porque lo fundamental es promover la comunión con la verdad esa es la verdad la verdad en este sentido es ahora un lugar de comunión ya no solo es cumplimiento como ocurría con la ley ¿si me explicó? la verdad es lugar de comunión y este es el lugar de comunión que nuestro mundo contemporáneo tanto necesita volver a recuperar esa es la misión de la fundación exactamente es esto lo que nosotros debemos nuevamente sumergirnos es hacia allá hacia donde justamente debemos dirigir toda nuestra atención la verdad como un lugar de comunión en el cual el Señor me espera ahí digamos en esta comunión profunda ¿por qué? ojo porque el Señor es en la verdad este lugar de comunión donde el Señor nos espera a todos y a cada uno de nosotros con los brazos extendidos ahí ahí está la verdad ofreciéndonos un lugar preferente para conducirnos justamente a ese lugar a partir a partir del cual él puede empezar a hacer algo con nosotros en pocas palabras el verdadero cristiano es aquel que ha comulgado con el Señor aquí y de aquí el Señor lo enviará con una misión en particular aquí comienza el apostolado entonces ojo el apostolado no sólo consiste en hacer cosas por muy buenas que nos suenen no el verdadero apostolado es entrar en comunión con la verdad ese es digamos el desafío fundamental en estos tiempos y es así como entonces el Señor nos toma a todos y a cada uno de nosotros a su servicio porque cada uno de nosotros en este lugar de comunión está llamado a ser una parte de su verdad una parte de su verdad una ese es digamos el servicio hacia el cual se nos quiere dirigir esto significa que ahora la verdad es nuestra patria fundamental es un lugar para realizar junto con Cristo aquello para lo cual Él mismo nos ha llamado dicho de otra manera en términos contemporáneos mientras no se recupere este lugar de comunión los cristianos van a seguir siendo literalmente fraudulentos seguirán siendo no apostólicos seguirán siendo no discípulos simples seguidores y no van a aprovechar el pecado claro seguirán siendo no cumplidores o por ponerlo a lo mejor en términos que realmente le van a gustar mucho seguirán careciendo de misión no tendrán misión no tendrán misión y por lo tanto no habrá avance de la verdad en el mundo cuando el Señor quiere que su mensaje llegue hasta los rincones de la tierra también se está refiriendo a la verdad ahí está el lugar que se nos ha indicado ahora para iniciar literalmente el discipulado si la gente no tiene comunión con la verdad no tiene misión y esto lo vemos de manera muy clara en nuestra vida ordinaria no escuchamos lo que el Señor nos pide lo que el Señor nos sugiere y andamos más bien en mil y un cosas que no son misión que pueden ser diversión recreación lo que quieran pero no misión y eso es por no estar digamos en este lugar de comunión en el cual el Señor nos espera para hacer nuevas obras para hacer en este sentido nuevas cosas de tal forma que entonces cuando uno está en la verdad en este lugar de comunión incluso el pecado se transfigura porque ahora el pecado se puede convertir por ejemplo en ocasión para mejorar ocasión para crecer o por reducirlo en pocas palabras ahora el pecado a la luz de la verdad puede ser utilizado como un recurso para ejercitar la virtud incluso porque no para crecer en santidad así que entonces en la verdad el Señor nos deja participar en su obra redentora en su actividad en su ser es participación el lugar de comunión se va a transformar en participación en su obra redentora estamos llamados a dar testimonio de la verdad así como Cristo mismo es este lugar toda medida se derrumba ya no podemos hacer cálculos ya no podemos tratar de establecer hasta donde sí o bien hasta donde no en pocas palabras esta participación es participar en lo ilimitado ¿qué es lo ilimitado? la redención la redención es lo ilimitado eso es lo ilimitado porque acaso conoce límite el amor de Dios no decimos que es un amor infinito acaso conoce algún límite acaso en algún momento Dios dice no puedo amar ya o a esta criatura ya no la puedo amar no eso es entrar a la participación de la redención al amor infinito de Dios al amor que rompe con cualquier tipo de medida en pocas palabras no es la invitación a formar parte de la trinidad misma no es este el desafío fundamental entrar a lo ilimitado de la trinidad por eso menciona Adrién antes desde ahora en el hombre había algo condenable el pecado por lo tanto era importante poner límites y mediciones o sea por tanto era importante la ley que es lo que hacía la ley no era poner ciertos límites pero no era la invitación la ley a formar parte de esta comunión con la verdad no lo era era limitación por eso vemos como por ejemplo en el llamado decálogo en los mandamientos vemos como este no son límites no esto no el otro no aquello está limitando porque todavía digamos el pecado no ha sido vencido pero con la encarnación del Señor el pecado ya ha sido vencido ahora ya se nos invita a una comunión plena con la verdad entonces esta participación ¿qué significa? permanencia y duración el Señor quiere que nuestras obras duren y perduren eso es llegar a ser una parte de su verdad este es el sentido profundo de la existencia humana de cualquier existencia humana hoy hay que volver a recuperar la verdad y ponerla a disposición de todos ¿para qué? para que esta obra del Señor dure y perdure de tal forma que esto involucra y eso es con lo que comencé que nuestra sensibilidad se modifica ¿qué significa en pocas palabras que nuestra sensibilidad se modifica? que ahora lo condenable lo reprobable ya no pesa no quiere decir ojo no quiere decir que entonces el pecado no hace nada no estoy hablando de la sensibilidad de nuestra apreciación ahora el centro ya no está en esto ahora más bien en este sentido todo lo ocupa la verdad ahora todo es iluminado a la luz ¿de qué? de la verdad y entonces el pecado ocupa por decirlo así el lugar que le corresponde que no es un lugar primario sino secundario es verdad ¿podemos pecar? sí esto puede traer graves consecuencias en nosotros sí pero la verdad es que el perdón de Dios es más grande que cualquier tipo de pecado y que el pecado en este sentido no es lo que debe definir nuestra vida o existencia en pocas palabras que no estamos obligados a mantenernos apegados al pecado que podemos renunciar al pecado y de fondo y esto hay que entenderlo cuando yo renuncio al pecado por ejemplo a través lo sabemos ¿no? de la manera luminosa de la confesión del sacramento de la reconciliación no sólo estoy buscando una paz de conciencia no sólo estoy buscando tener tranquila mi conciencia como si me librara de un peso moral no la realidad es otra cada vez que me confieso no es para sentirme bien o tranquilo no en realidad confesarse es anhelar comulgar cada día más con la verdad esa es la confesión no es un lavadero moral donde me quité mis culpas y ya tengo la conciencia tranquila no y esto nos da una luz la verdad ha triunfado sobre las tinieblas eso significa que nosotros podemos durar y perdurar en la participación con la verdad a pesar de nosotros mismos en pocas palabras a pesar de nuestros propios pecados y esto no es lo que nos invita a la contemplación gozosa de la gracia no es verdad que a pesar de mis pecados el señor sigue llevándome adelante en la marcha triunfal del amor qué criatura ha estado sin pecado sólo él y María nada más díganme qué santo no tuvo ni un pecado todos todos y a lo mejor más grave es de lo que piensan no crean que porque hoy les llamamos santos estaban limpiecitos no y no obstante el señor realizó su obra por qué porque ya no se veían a sí mismos porque dejaron de verse a sí mismos porque murieron a sí mismos y al morir a sí mismos quiere decir que mueren también con sus pecados ahora están dispuestos a abrirse al nuevo comienzo a la nueva vida a la redención que el señor les quiere transmitir para que a través de ellos esa redención también llegue hasta los últimos rincones de la tierra esa es la sensibilidad que hay que recuperar es cierto vuelvo a repetir en Cristo Jesús hay espacio para todo menos para el pecado esto qué significa que en este sentido el pecado ya no es la realidad fundamental que nos define sino el haber sido salvados esta es la felix culpa de la que en efecto habla y más bien alaba un San Agustín y todos los santos por eso les decía que es muy importante que nosotros volvamos a lo esencial que nos coloquemos en el ahora que no vivamos en un pasado superado donde la ley y el pecado es lo único que entra en juego aquí ya no aún los grandes santos la pregunta es no podemos decir que se santificaron a pesar de su pecado a pesar de sus pecados o a poco el Señor no pudo hacerlo si pudo por una simple razón porque el amor de Dios es más grande que cualquier cosa y ante el amor de Dios el pecado es total impotencia esa es la impotencia el pecado así que cuando el pecado nos domina es porque no acudimos a la omnipotencia de Dios no suplicamos la intervención de Dios o por ponerlo en términos más concretos cuando el pecado invade nuestra vida es porque nos negamos a recibir la gracia de Dios y eso nos hunde en impotencia una impotencia que lamentablemente cada vez más parece apoderarse del mundo contemporáneo subyugado por tantos pesos y por tantas cargas así que esta es digamos como la primera meditación que Adrián hace de este versículo 1 de la carta a los romanos 8 versículo 1 ninguna condenación pues pesa ya ahora sobre los que están unidos a Cristo Jesús ¿de acuerdo? vamos a dejar hasta aquí en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén